Tal vez solo en algunos países primermundistas y en desarrollo es normativo y casi obligatorio instalar una cámara en tu coche, conocidas como Dashcam. Por motivos de seguridad, como lo es a la hora de aclarar o investigar algún tipo de incidente o siniestro. Sin embargo, y quizás muy pronto, tendremos que instalar ese tipo de cámaras en el resto del mundo. A lo largo de este video daremos un paseo por el peor contenido de tipo paranormal que ha sido captado por cámaras Dashcam. Estos son 7 videos paranormales captados en carreteras. Dashcam Número 7 Número 7 S Número 7 Número 7 Este video nos lo deja el famoso canal Brakeman Quien lo menciona como un caso real tomado en Singapur Este conductor al pasar más de una hora recorriendo la carretera de Buket, Tima La dashcam de este vehículo de buenas a primeras capta algo que al día de hoy no tiene explicación alguna Manténganse atentos Al parecer es una mujer parada en el muro de contención Que separa el carril de la carretera Lo que es inquietante es que ciudadanos de esa ciudad Señalaron que la ropa que lleva puesta es imposible de conseguir hoy día ¿Es identificable que es de otra época? ¿Simplemente alguien quien padece de sus facultades mentales? ¿O quizá algo más? ¿Tú qué opinas? Número 6 Este metraje captado en China muestra a una mujer la cual de repente hace manifiesto aparentemente de la nada En una carretera en carriles de alta velocidad ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde cae? ¿Escalaría hasta el nivel de la carretera? ¿O cómo es posible que si hubiese bajado de un auto a esas velocidades Logre permanecer de pie y caminando de esa manera? Y me pregunto ¿Quién querría caminar aquí? ¿Y para qué? ¿Tú qué dices? Número 5 Del canal Top Terror y captado en Hong Kong El auto que vemos es golpeado y haciendo que pierde el control ¿Pero qué es lo que lo golpea? Solo podemos apreciar una especie de neblina En el momento exacto en que el auto parece ser impactado Y al salirse del camino vemos algo similar que ha entrado en él Lo extraño aquí es ¿Por qué específicamente a este auto? ¿Tú qué dices? ¿Efectos de video? ¿O tal vez algo más? Número 4 Top Terror nos entrega algo más Pero no menos terrorífico Titulado Extraña cosa en el camino Captado en Estados Unidos Un hombre viajando en una no muy transitada carretera por la noche Todo parecía normal hasta que una especie de sábana blanca pasa por encima del coche Ahora ¿Qué de extraño es la sábana blanca arrastrada por los aires? Si te fijas bien Es el movimiento de sí sola O algo debajo de ella Dime tú ¿Es acaso un levantamiento de algo que parece en unos brazos? Como de una persona ¿O me equivoco en lo que yo veo? Aunque sea una simple sábana ¿No te parece demasiado extraño todo en sí? Ahora dime ¿Qué ves tú? Número 3 Del legendario Dross Rotsank Estrajimos este metraje Captado nada más y nada menos que en México Se muestra como una mujer Quien al parecer al conducir de noche Se topa con esta cosa extraña Véase y escuchen la terrorífica reacción de la pobre y desafortunada mujer D fallible Oh, my... No, no 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 Go ¿Pero qué son estas cosas? Dime, ¿tú qué crees? ¿Simplemente personas desnudas? Si les doy mi opinión, yo no lo creo Número 2 Desde Dross hasta los mejores top 10 Y posteriormente decenas de canales Más hablaron de este singular metraje En el video se muestra como un youtuber llamado Joe Que viajaba en su vehículo durante la noche Observa en la orilla de la carretera A una persona o ser de aspecto muy, pero muy extraño Este decide hacer una vuelta en U De regreso para esta vez tomarlo con su cámara Lo que este conductor no esperaba Es que dicho ser se acerca bastante a su vehículo Sacándole el susto de su vida Lo raro de acá y aún más extraño Es cuando de un tiempo después de publicado este video Un tipo de la Ciudad de México aseguró Que un día que iba caminando con su amigo Por debajo de un puente Vieron repentinamente a un ser muy similar al de este video Algunos argumentan que es una máscara Incluso que es de otro planeta Es algún tipo de espectro que vino del más allá Incluso señalado como un demonio Sin embargo, si a ti se te apareciese por la noche En medio de la nada Apuesto que también se te quita el hombrecito Un clásico de varios canales Que no podía quedar fuera Lo cual sin duda es mucho peor Encontrarse con algo así En una solitaria carretera por la noche Pese a cualquier otra cosa Se habla y rumora que Lo que grabó este hombre Y la dashcam de su coche Bien podría ser un ente ¿Un demonio? ¿Una persona carente de sus facultades mentales? ¿O bien una bruja muy peligrosa? Sea lo que sea No se puede negar que es bastante más aterrador y perturbador Que todo lo anterior expuesto ante los mencionados metrajes Míralo por ti mismo Y valora por cuenta propia La inquietante reacción De este desafortunado conductor Ahora deja en los comentarios ¿Qué habrías hecho tú? ¿O qué piensas que fue exactamente esto que ves en pantalla? Sin más Les ha hablado Bataco44 Para Dando el Roll Les deseo buenos días, tardes o noches Si puedes apoyar este canal Dejando un like Comentando y compartiendo Este video Si es que te ha gustado Suscríbete al canal Y activa la campana Si no te quisieras perder Más del contenido próximo a subir Por supuesto Si quieres dejar algún tema Que te gustaría que investigáramos Con gusto te leeremos en la caja de comentarios Incluso si quisieras ver una segunda parte De este video Eso es todo por mi parte Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!